hola buenas por aquí hoy domingo venimos a pasar un ratico realmente todavía no tenemos planificado a qué islita a qué lugar vamos ahí ya se lo veremos ahora en el camino son las 1 y 35 no sé si pueden verlo y ahora fue que pudimos entrar a la marina después de esperar varias varias horas dando vueltas para que nos dejaran entrar bueno realmente esto fue algo loco súper loco estábamos por entrar no se podía porque estaba cerrada la marina entonces bueno estamos aquí en creando par los que han venido creando par saben que cuando está cerrada las personas se ponen como en él como un separador intermedio que hay ahí que no se debe poner ahí de hecho hay un cartel que dice que no se puede parquear en ningún momento pero bueno uno trata con esperanza de que abran pronto estuvimos ahí un rato hasta que vino un policía y fue sacando a todo el mundo diciéndole a las personas que eso no era zona de parqueo que se tenían que ir de ahí y entonces bueno nosotros decidimos de alguna manera u otra de gastar gasolina y dos vueltas y vueltas y vueltas el mar está está hermoso a pesar de que ya es un poco tarde pero está espectacular nosotros siempre venimos temprano bueno nada les iba diciendo que bueno cuando el policía llevó a nosotros nos dijo lo que ahí no podíamos estar nosotros bueno ok pero es que el niño de nosotros grande había llamado a la oficina y en la oficina le dijeron que como sobre la una iban a abrir y eran como las 12 y 40 por ahí cuando sucedió eso y nosotros decimos dar vueltas y vueltas y vueltas de hecho ya estamos ya al darnos convencidos ya nos íbamos y en una de las tantas vueltas nos dijeron que entráramos directo pero nosotros no sabíamos si realmente era con nosotros o no y dimos las vueltas nos pusimos detrás de de todas las personas que ya estaban en la colita y vino la oficial en su carrito y nos dijo que nosotros éramos los primeros que esperamos para adelante eso fue algo súper súper loco verdad y nosotros súper contentos y felices de haber podido entrar porque realmente ya sabían que nosotros llevamos un tiempo dando vueltas ahí y vueltas y vueltas para poder entrar y mira qué perrito más lindo para dónde vamos alemán no sabía a dónde nos lleve la marea no bueno miren el primo manejando vamos a una vuelta del tantán ahora vamos a una vueltas por ahí cuando lo viremos cuando lo viremos ah de noche es más lindo de noche es más lindo el titi johan el titi desde el chiquito le decimos el titi en la casa y por aquí está ¿para quién? ¿quién es? ¿quién es? Enzo Enzo este sí no le gusta que le digan ningún apodo para nada se mata mucho muchas matas mira wow chau no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no Ya llegamos, bueno ya llegamos, ya nos vamos, son las 5 y 46 y decidimos irnos ya, ahí están sacando ya, espera, ya el botecito vamos a ver qué tal menos más que el primo aquí ayudó ten cuidado, ten cuidado bueno está al revés ¿qué tú quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres? deja tu mano que está a ver ten cuidado que te da espera un poco más baja no, yo no le digo que te bajen, el primo está ahí sí ah, casi no puedo atronar Oh my goodness, sorry papi, te molesta pelo de mamá, se fue completito. Gracias por ver el video.